Amigos y amigas que tengan excelente día, Marco Cortés se vuelve loco de ira por tremendo audio que suelta valiente senador de la cuarta transformación. Este paneaguado no esperaba que este senador de Morena, el senador Manuel Huerta, sacara este audio y se volvió loco Marco Cortés. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que dejen sus comentarios. Pues vamos a ver el tremendo bolote que hizo Marco Cortés cuando este valiente senador de Morena, Manuel Huerta, suelta tremendo audio. Marco Cortés no soportó más y no esperaba este audio que revelaron. Fernández Noruña tuvo que intervenir y paró en seco a Marco Cortés. Pues vamos rápidamente amigos con la información. Téllez García tiene el uso de la palabra el senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara del grupo parlamentario de Morena hasta por cinco minutos para presentar su voto particular. La reacción sigue sin entender, ignorancia e hipocresía. No han entendido la lucha del pueblo de México, no ahorita, desde principios de siglo, en esta etapa por la recuperación de nuestros recursos naturales. Yo nada más quiero pedir una moción de ilustración para que entiendan, dejé un audio, si nos la concede el presidente. Con mucho gusto se para el reloj, se presente el audio y una vez terminado el audio continúa con su intervención. ¿Ya lo entregó, senador? Sí. ¿Quién lo tiene? Ah, apoyo técnico, por favor, el audio. Algún día en México habrá justicia. El traidor suelo de Peña Nieto, 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 ¿podría callarlos, presidente? Diputado Huerta, el sentido de su voto. El traidor suelo de Peña Nieto y sus compinches estarán en la cárcel por traición a la patria. Quiero decirle, presidente, que esta sesión es ilegal, es ilegítima, que usted no ha generado condiciones. Si este régimen dictatorial, que aquí lo está viendo la patria... Diputado Huerta, el sentido de su voto. Sí, presidente, le estoy informando que usted como presidente no está garantizando, no está usted garantizando las condiciones para que tengamos una sesión legal y legítima. A mí, si Peña Nieto nos manda a matar, como muchos de ustedes lo han insinuado, no nos importa si un régimen dictatorial borra el sentido de su voto. Estamos en votación, le ruego el sentido de su voto inmediatamente o me va a obligar a cerrar el sonido de su micrófono. Díselo, no me extrañaría que lo hicieran. Claro que saben que el movimiento de conservación nacional está en contra, pero ustedes lo saben y si lo quieren borrar, si quieren cerrarse el micrófono, no nos importa. Muy bien, un momento, termina el audio que ha solicitado con emoción de ilustración y le doy inmediatamente la palabra. Por lo tanto, mis reservas, porque yo aquí venía a trabajar, pero usted no garantizó las condiciones para esta sesión, las retiro y las presentaré cuando exista una asamblea legal y legítima que hoy. Creo que ha quedado suficientemente ilustrada la asamblea y tiene la palabra, por moción de orden, el senador Marco Cortés. Sonido en el escaño del senador Cortés Mendoza. Usted se ha esforzado por llevar más o menos las sesiones. Debo decirle, presidente, que no hay precedente de una moción para que se ponga un audio o video en el pleno. En todo caso, es para pedir que la secretaría dé lectura a un texto y de esa forma haya una aclaración en la discusión. Yo lo que le planteo, presidente, en esta moción, si esto va a ser un criterio, porque entonces aquí se va a valer parar la sesión, traer una pantalla, traer audios para exponer muchos de los hechos de corrupción del gobierno de Morena. Si este precedente entonces lo deja usted en firme, después le anticipamos que lo vamos a usar de forma reiterada. Gracias, presidente. Muy bien. Primero, agradezco su generosidad por decir que más o menos he conducido las sesiones. Ya pondré en un cuadro ese halago. Segundo, me comenta el doctor Garita, jefe de servicios parlamentarios que alguna experiencia tiene, tiene 30 años aquí en la Cámara de Senadores, que hay precedentes de que se han presentado audios y videos. Cuando se solicita una moción de ilustración, puede ser un audio siempre que haya un tiempo razonable, puede ser un video. Yo alguna vez pedí en la Cámara de Diputados que se transmitiera un video en las pantallas, me lo negaron, pero aquí me dicen que se ha dado y por supuesto con documentos. Yo creo que así como ha sido esta vez utilizado, cualquier senador, senadora puede pedir una moción de ilustración en las mismas condiciones y ofrezco que se respetará el tiempo que esta vez fue utilizado para esta moción. A ver, antes, 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 ¿con qué objeto, senador Marco Cortés? Sonido en el escaño, ahí está. Por la misma moción de orden, presidente. Venga, adelante. Si usted observó, el reloj parlamentario se detuvo y sólo lleva 26 segundos de la intervención del senador Ladrón de Guevara. A mucha honra. Y no de adveras. Un momento, senador. No se permite en discusiones. Un momento, senador Huerta. Y por lo tanto, entonces, lo que usted está estableciendo como precedente, para tenerlo claro, si uno pide que se ponga en el audio, la ilustración de lo que sea no va a contar en el reloj legislativo, se va a parar el reloj legislativo y vamos a poder usar el tiempo que se ocupe para la ilustración, como aquí ocurrió. Ese es el precedente marcado, presidente. Primero, vuelvo a insistirle, senador, y al pleno, que la moción de ilustración se concede cuando se solicita, puede ser un documento, puede ser audio, puede ser video. Si alguien me pide leer un libro, pues no lo haremos, porque el tiempo que llevaría la lectura excede las condiciones materiales del desarrollo de la sesión. He también planteado que hay precedentes, tanto de presentación de audios y de videos, y he sostenido aquí, me parece que es lo correcto, que cualquier senadora, cualquier persona senadora que me solicite una moción de ilustración y que use el tiempo, te dará como parámetro el tiempo que utilizó el senador Huerta, ladrón de Guevara, así se hará. Y cierro, además, planteando que la moción de ilustración es justo en ese sentido. El reglamento dice que se para el reloj, se da la moción de ilustración, a veces es un artículo LED y a veces es algún otro mecanismo, y una vez que termina se reactiva la intervención del orador. Es así como el propio reglamento lo establece. Senadora Zataray, ¿con qué objeto? Un momento. Perdón, senadora Zataray, me dicen aquí mis compañeros de la mesa directiva que antes lo había solicitado la senadora Claudia Anaya. Con mucho gusto, después de la intervención de la senadora Anaya, usted tiene la palabra. ¿Con qué objeto, senadora Anaya? Sí, presidente, mire, para pedir respeto a toda la Asamblea. Nada más un momento, senadora, ¿con qué objeto? Sí, con moción de orden, presidente. Muy bien, adelante, adelante. Presidente, para pedir respeto a toda la Asamblea, yo estaba hablando, y usted le consta que estaba hablando del tema en el tiempo de mi voto particular. Hice referencia a que de manera arbitraria se había recortado el tiempo, porque en mesa directiva nunca hablamos de recortar el tiempo de los votos particulares, ni tampoco lo hablaron en Jucopo. Estamos hablando de un tema profundo, de gran impacto. A mí me causa mucha frustración prepararme, estar aquí de manera dedicada y consciente para dar una argumentación, que se limiten los tiempos del tema del que estamos hablando y que pasemos a agenda política. A ver, ¿qué es lo que se va a estar discutiendo aquí? Y si quieren discutir agenda política, presidente, yo le pediría que abriéramos un espacio para agenda política. Y después nos dedicáramos a hablarlo de la reforma eléctrica. Efectivamente, yo también recuerdo, presidente, que se habían utilizado por aquí monitores para pasar videos y audios, pero iban con cargo al tiempo del senador. Entonces, son cosas que habremos de ver en mesa directiva y que habremos de reglamentar para que se lleve un mejor orden y no sea siempre a criterio discrecional, que lamentablemente, y debo decirlo, me siento afectada como integrante de la oposición, porque siento que no se me permite hablar en tiempo y forma cuando yo siempre me apego a hablar de los temas. Es cuanto. Gracias. Quiero insistir. Primero, que no estaban, y no es mi responsabilidad que no estuvieran, cuando le informé a la Asamblea que había 43 votos particulares. Sólo desahogar los votos particulares nos llevaría casi ocho horas. En la propia mesa directiva usted ha sido una de las más insistentes en que no se use el voto particular como se está usando, y yo no entendería que alguien presente dos votos particulares y eso sea correcto, y es su caso. Entonces, todo mundo ha tenido la actitud para intervenir en los votos particulares que está sustituyendo en realidad el debate que se daría en las rondas a favor y en contra. Ya cuando llegamos a ese debate ya no existe, ya se dio todo en los votos particulares. Lo hemos comentado en la mesa directiva y no hemos encontrado una salida, porque, por ejemplo, cuando yo digo, pues yo voy a respetar el tiempo, lo respeto. Vuelvo a pedirle a la secretaría que lea el artículo es ochenta y ocho, numeral dos, por favor. Artículo ochenta y ocho, numeral dos. En los debates que por su trascendencia sí lo ameritan, el pleno, a propuesta de la mesa, podrá determinar que se desarrollen bajo acuerdo especial que los regule en cuanto a número, orden y duración de las intervenciones. Es cuanto, presidente. Y yo quiero cerrar, esta sería una moción de ilustración, por ejemplo, si yo fuese el orador, pedí la moción de ilustración y luego continuo en mi tiempo. En la Cámara de Diputados, tú puedes pedir una moción de ilustración, no es a tu tiempo, es tiempo aparte y luego continúas con la intervención. Nadie aquí me ha señalado un ordenamiento de la Cámara de Senadores que yo desconozco, si ese existe, y el que lo desconociese, si existe, no me exime de su cumplimiento. Nadie me ha señalado un artículo que diga que si se pide una moción de ilustración es al tiempo del orador. Si alguien me lo señala, corrijo de inmediato algo que habría sido incorrecto. Creo que estamos llevando más tiempo en este tema, porque además sí es la discusión de la reforma energética con sus antecedentes desde mi punto de vista, pero consta esta asamblea que yo no he interrumpido a nadie en ningún momento, en ningún tema, en ningún caso, a pesar de que desde mi punto de vista no se están atendiendo al tema. Pero no hay manera, o sea, no hay manera, por más que la… Es más, ni siquiera respetan el tiempo de intervención, por más que les digo que ya se les acabó su tiempo. Entonces, yo hago el esfuerzo, pero nadie está obligado a lo imposible. Senadora Sataraín, ¿con qué objeto? Adelante. El sonido, ahí está. Gracias, presidente. Yo quisiera de manera muy respetuosa comentarle, presidente, que la secretaria e integrante de esa mesa directiva, Verónica, y lo digo con mucho respeto, Verónica, debería de ser la mesa directiva imparcial, institucional, innumerables veces, en especial y en particular hace un momento que habló mi compañera Lili Tellez, ella no nada más, no fue imparcial, no fue institucional, se levantó, hacía señalamientos en tonos de voz, pues la verdad demasiado altos, es decir, poniendo el desorden desde ahí arriba, donde debería de establecerse el orden. Por lo tanto, yo le pido, presidente y secretaria, con muchísimo respeto que me mire y que con prudencia se desempeñe en este Senado de la República. Estamos en el Senado, deberíamos de la mesa directiva poner el orden, pero si cada vez que pasamos alguien de la oposición, que tenemos todo el derecho a dar nuestro punto de vista, un integrante de la mesa tiene esas expresiones, la verdad me parece de quinta. Muchas gracias, presidente. Es atendible y consta a esta asamblea que llamé a ambas oradoras, a quien, bueno, a la oradora, porque estaba desde mi punto de vista faltando al respeto a algunas oradoras y oradores, a algunas senadoras y también a mi compañera de la mesa directiva, que no había diálogo. Antes de darle la palabra al senador Margarita y luego al senador Marco Cortés y luego a la senadora Tellez García, quiero leer dos numerales del artículo 76, sí, ya dije que la anoté, ya dije que la anoté, que acredita en lo que yo decía, porque hay similitud en la legislación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 76, numeral 3 del reglamento del Senado de la República. Los senadores, sea de su escaño o en tribuna, pueden solicitar al presidente, instruya a la secretaría a dar lectura a algún texto breve. Espérame, espérame, ten paciencia, tenemos horas aquí, ten paciencia, mucha paciencia, los escucho y les doy la palabra y se las vuelvo a dar y se las vuelvo a dar. Y a pesar de que me interrumpe, senadora, cada que yo hablo, yo sigo hablando y dando, yo le pido que me pida la palabra y me deje de interrumpir, es un mínimo de respeto. Cualquier parlamentario sabe que cuando otro habla uno escucha, sea respetuosa. Vuelvo a leer, están muy impacientes, serénense. Aquí, tengo un té aquí de pasiflorina, por favor, creo que podría llegar ahí algunos senadores de la Bancada de Acción Nacional. Los senadores, sea desde su escaño o en tribuna, pueden solicitar al presidente, instruya a la secretaría a dar lectura a algún texto breve relacionado con el tema de que se trata. De ser procedente el tiempo de lectura no excede a cinco minutos y es adicional al que tiene derecho el orador. Numeral cuatro, si durante su intervención un senador presenta al pleno cualquier material o documento relativo al tema de que se trata, el presidente instruya a la secretaría a se resguarde para los efectos que haya lugar. Entonces, pues el tema que se trata es la reforma energética y está comentando el orador el debate que hubo en el gobierno de Peña sobre reforma energética, Margarita. Nada más como moción de orden, me sumo a las voces de las compañeras diputadas que compartimos la 64ta y 65ta legislatura. No fue una, ni dos, ni tres las veces que las senadoras Kenia López y Xochitl Gálvez pusieron desde esa tribuna una y otra vez audios y videos en las televisiones. Y nunca, nunca jamás nadie les cortó el tiempo ni las interrumpió y aguantamos y seguimos haciendo el debate ni nos ofendimos. Nada más como quede antecedente y si servicios parlamentarios en un futuro, porque sé que es más trabajo, nos saca a los extractos, les comprobamos que jamás les cortamos su derecho de expresarse como quisieran.